Desde la noche de este jueves comenzó a restablecerse el servicio eléctrico en algunos municipios, gracias a la creación de micro islas a partir de la generación distribuida y la central flotante ubicada en la bahía de Santiago de Cuba. Ya pasadas las nueve de la noche, logramos armar tres micro islas. Uno, aquí lo que es el municipio de Santiago, con la patana, con el fiel de rente, la batería de pavón, la batería de electric y una máquina de electricidad. Con esto se le roba el servicio a 22 circuitos del municipio de Santiago de Cuba. Hicimos también un microsistema con Guantánamo, que logramos, señorizamos con Guantánamo, el fiel de San Luis, cuatro motores y logramos darle servicio a parte del municipio de Santiago de Cuba. Un tercer microsistema que lo hicimos en la malla y le dimos servicio al circuito de belleza y una parte de la malla hasta el poligrínico de la malla. Ya en el horario de sobre las cuatro de la mañana del día de hoy, entramos a Contramaestre con el Sistema Electroenergético Nacional. Se alimentaron todas las líneas de Contramaestre, excepto las líneas de Paránamo 390. Se entró también con el sistema a la subestación de Palma, se le dio servicio a los circuitos de la subestación de 110 de Palma. El uno, el dos, el tres y el cuatro de la subestación de Palma. Y ya luego de la subestación de Palma, tuvimos que deshacer el microsistema que teníamos aquí en Santiago de Cuba para poder entrar a la barra de RENDEI con el Sistema Electroenergético Nacional. En estos momentos es fundamental el ahorro de electricidad en los hogares y centros laborales para contribuir a la sostenibilidad de la generación de energía. José Vladimir Pérez e Indira Ferrer Alonso, Canal Cubano de Noticias. Gracias.